hola amigos bienvenidos al sector mi canal de youtube el día de hoy les voy a enseñar un mini tutorial de cómo conseguir el auto de la blacklist 13 de nefore speed most wanted así que ahora empezamos este es el mini tutorial de cómo conseguir el auto de la blacklist 13 de nefore speed most wanted y empezamos por el segundo y no hay y en el tercero sí y el auto de la blacklist 13 está en el tercer marcador y bueno eso es todo mis queridos amigos no se olviden de suscribirse comentar compartir y den like a mi canal de youtube y activen la campanita de notificaciones para más vídeos y será hasta la próxima ah 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 Gracias por ver el video.